Continúan los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Ucrania afirma que su ejército ha repelido ataques rusos en múltiples áreas como Bakhmut y Abdika y que ha atacado puntos de reunión militar rusos. Funcionarios locales de Kiev señalan que al menos cinco personas han resultado heridas durante los ataques rusos contra la ciudad. Rusia indica que sus fuerzas han lanzado ofensivas en Limán, Donetsk y Kharkov. También ha destruido objetivos ucranianos como vehículos blindados, drones y sistemas de radar. En las zonas controladas por Rusia, en la región de Zaporilla, más de 1.600 personas, entre ellas casi 700 niños, han sido evacuadas de las áreas cercanas a la central nuclear. La ONU advierte de que la situación en torno a la central se ha vuelto potencialmente peligrosa.